Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, martes 14 de julio le presentamos la información para empezar el día. Para reducir los contagios de COVID-19, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que no habrá toque de queda como algunos médicos lo habían solicitado. Sin embargo, las medidas de sanidad en los comercios serán más estrictos y el uso de cubrebocas se mantendrá obligatorio. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en Coahuila, indicó que tras el aumento de personas con coronavirus y la falta de personal médico, se ha contratado a más empleados del sector salud para atender a los pacientes con la enfermedad. Pese a que las reuniones o fiestas están prohibidas, los ciudadanos continúan ignorando las recomendaciones. Ante ello, Luis Morales Cortés, coordinador de Padrones del Gobierno de Coahuila en La Laguna, señaló que las quintas tienen que ser supervisadas y ofrecer los servicios de salud para no exponer a la ciudadanía. El aumento de la pandemia del COVID-19 les ha causado sobrecarga laboral a los trabajadores de la salud, provocándoles gran agotamiento físicamente y psicológicamente, por lo cual el doctor Alberto Salas invita a las personas a ser más responsables en su higiene. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila manifestó que se han perdido 9.684 plazas laborales desde que comenzó la pandemia del coronavirus, pero con la nueva reactivación económica se espera una buena recuperación. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.